Paquiao será candidato a la presidencia de Filipinas El exboxeador Manny Paquiao dio a conocer su candidatura a la presidencia de Filipinas en las elecciones de 2022 Ha llegado el momento, estamos listos para afrontar el desafío, aseveró Es importante decir que Paquiao fue diputado en 2010 y senador en 2016 Y su popularidad y generosidad le pueden ser de gran ayuda para ser el próximo presidente Que tras haber nacido en extrema pobreza se ha abierto camino hacia el éxito Lo que suscita una gran admiración Se estima que actualmente posee una fortuna de más de 500 millones de dólares gracias a sus peleas